buen día gente como andan? hoy es lunes y voy a hacer una pesquita en busca de la burriqueta y de algunos pejerreros, estoy nuevamente acá frente al parado tamarisco yendo por el camino de sauce así que nada, armamos y seguimos con la pesca vamos a hacer una pesquita en busca de la pesca la gente, recién tiramos recién recién tiramos primero tiré para la buquequeta y ahora le tiré para el pejero está subiendo la marea ahí acá me metí entre en medio dos canachitos que por ahí no me deja llegar muy adentro no traje bota nada pero ahora el nivel empieza a subir desde el nivel cercado ahí vamos a empezar a agarrar bueno, hace media hora que vinimos voy a sacar esta la grande porque... no sé, me parece que algo había que es un pez que es un pez que es un pez tal vez traigás una burriqueza algo me perlifique ¿Se imaginan otro lenguado como el video anterior? Ah, estaría bonito. Uh, hay cornalizos saltando. A ver, a ver qué pasa. No sé. Parece que no traigo nada. Veía pesado por un momento, pero... No, no traigo nada. Solo pegado nomás. Bueno, a poner carnada nuevamente. Y una ropa. Un momento. Un momento. Mejor arancolos. Si, entonces le voy a poner la hoja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Este es un panzón! ¡Gracias, acá están en el canal! ¡Suscríbete! no 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 acompañado mal no 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 ahora sí me sentí eh no tengo la mano y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! ¡Al Oliver! ¡Al Oliver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ...y esta pejera ya empecé a guardar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!